Más de una semana llevamos denunciando este punto, el estado que tiene, podemos encontrar de todo, uralitas, colchones, neumáticos, maderas, lo más gracioso de todo es que los contenedores están vacíos. Están vacíos, y lo cómodo que es tirarlo aquí, al otro lado de la carretera, están los militares, mira el camión de la basura, igual viene ahora aquí, esto igual es para grabar, ¿sabes? Igual viene el camión de la basura de Vetter aquí, a ver, no, se va, porque aquí no hay basura, se va. Al otro lado están los militares, ¿vale? Que igual, no sé, igual tienen mucha faena, pero igual también podrían echar una mano, quién sabe. Bueno, pues así está el tema, una semana y pico denunciando este punto, la gente sigue tirando las cosas aquí, va aumentando la basura, y el ayuntamiento, o quien le corresponda, sigue haciendo, no sigue haciendo ningún tipo de mención a esto.